Se aproxima el inicio de clases y con él el dolor de cabeza de muchos padres que tienen que alargar sus presupuestos para comprar los útiles de sus hijos. Los altos precios de los libros de textos nuevos es la principal queja, razón por la que muchos progenitores optan por comprar usados. Están caros como siempre, todos los años, pero por eso estamos aquí cambiándolos, para ver si podemos rendir más el dinero. Los básicos de la primaria, sociales, naturales y lenguaje, si son los INNOVA, están a $1.020 pesos. Entonces hay una serie nueva de Santillana también que están a $1.045. Y los del bachillerato, los básicos están entre $1.100 y los complementarios son un poco más baratos. Sin embargo, la situación parece diferente en otros artículos escolares. El alumno pobre, mi esposa que me da el dinero. Bueno, yo lo veo normal, hasta ahora mismo. Uy, yo tengo 10 muchachos, de eso ni es por parte que yo compro. Yo lo veo casi igual que el año pasado, casi igual. Y gracias a Dios yo nada más tengo un bebé. Aunque ya se empieza a sentir un dinamismo en las diferentes tiendas, sus ejecutivos dicen que las ventas se han reducido en un 40% en comparación con el 2013. El inicio de las clases está pautada para el 18 de este mes, según el Ministerio de Educación. No sé si la gente está esperando que el gobierno dé lo que va a dar y después va a salir a comprar, pero en realidad, comparativamente con lo que vivimos el año pasado, la venta no ha arrancado. Atribuyen también la reducción a la falta de circulante. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.